Martes no te cases ni te embarques, yo soy Enrique Legorreta y estas son las noticias hoy en Regeneración antes de que los verificadores de Facebook nos empiecen a bloquear también. Y la Interpol ya busca a Andrés Reimer porque ya se fugó de Israel tras ser descubierto por los medios de aquel país y esto es lo que se sabe. Interpol emitió la ficha roja de búsqueda internacional contra Andrés Reimer por liderito de violación, confirmaron funcionarios federales. A petición de autoridades de justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República tramitó dicha solicitud a través de la Interpol México. La ficha roja de localización en 194 países miembros está activa luego de ser aprobada por la Oficina General de la Policía Internacional. El pasado 7 de mayo, más de 60 organizaciones feministas enviaron una carta al embajador de Israel en México, Ziv Tal, para solicitarle que enviara la información completa sobre las denuncias y el proceso penal que enfrenta Andrés Reimer por violencia sexual en la República Mexicana. Y ayer les hablábamos de esta investigación que la Fiscalía está realizando contra los dos candidatos al gobierno de Nuevo León, Samuel García y Adrián de la Garza, y el presidente opinó al respecto. Esto fue lo que comentó. El presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó la decisión de la Fiscalía General de la República para abrir carpetas de investigación contra los candidatos a la gobernatura de Nuevo León, el PRIista Adrián de la Garza y Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Adrián de la Garza es investigado por presunta compra de votos a través de tarjetas de apoyo económico y Samuel García por financiar su campaña con recursos presuntamente ilícitos. Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía, señaló el mandatario, y añadió que no importa que lo acuse de interferir en la elección de Nuevo León, pues no se puede quedar callado ante el fraude electoral. No podemos ser cómplices de un fraude que se está dando con una compra de votos encubierta y descarada, agregó. ¿Qué pasará con el caso de estos dos candidatos? Cuéntanos en los comentarios. Y como les comentábamos al principio del video, los verificadores de Facebook andan atrás de la información, según ellos, falsa o que es errónea, y a Regeneración ya nos tocó que nos auditen, de cierta forma, por el artículo que publicábamos y platicábamos ayer, respecto al tema del PrEP y los cercanos de Claudio X González, que están metidos dentro de este órgano autónomo llamado INE, y hablando del INE, nos respondió al artículo, y esto fue lo que comentaron. Antes de la revelación que hiciéramos en Regeneración MX, la Coordinación de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral INE publicó un comunicado como respuesta a la información que nuestro colaborador, Ricardo Sevilla, dio a conocer en Regeneración, señalando que ellos eligen a las personas a través de un análisis muy concreto para conformar dicho consejo. La respuesta fue la siguiente. Respecto a cuestionamientos que se han publicado sobre el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares y sus funciones, así como la ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares que comenzará a operar una vez concluida la jornada electoral del 6 de junio próximo, el INE hace las siguientes precisiones. En mayo de 2020, el Consejo General del INE aprobó la integración del Cotapred, integrado por profesionales con las más altas calificaciones. Entre ellos están Esta aclaración, si saberlo, confirma lo publicado en Regeneración y Ricardo Sevilla. Se eligió a Sofía Isabel Ramírez Aguilar y a Sebastián Garrido de Sierra, pese a tener un claro conflicto de intereses por ser parte de organizaciones cercanas a Claudio X. González. Para saber más antes de que los verificadores amigos de la ONG sigan bajando la información, visita nuestro sitio. Y en noticias nada agradables, un puente se rompió, un puente de cristal se rompió y provocó que una persona estuviera en serio peligro. Esto fue lo que pasó. Un hombre se quedó suspendido colgado de un puente de China a más de 100 metros durante varios minutos luego de que este se quebrara debido a una ráfaga de viento. Los hechos ocurrieron en un puente ubicado en la montaña de Pian en la ciudad china de Longjing. De acuerdo con The Daily Mail, los paneles de vidrio de la estructura se rompieron tras el azote de fuertes vientos que iban hasta 150 kilómetros por hora. Por su parte, la agencia China Chihuahua señaló que el hombre se trasladó a un hospital donde recibe tratamiento psicológico tras la terrible experiencia. ¿Y se acuerdan de Huicho Domínguez? Pues bueno, el actor Carlos Bonavides pide ayuda al presidente López Obrador para atender su caso que lleva más de 10 años en el poder judicial. Esto fue lo que comento. El actor mexicano Carlos Bonavides reveló que perdió su patrimonio por culpa de una negligencia médica y pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante una entrevista con varios medios de comunicación, el actor explicó que a más de 10 años de haber demandado al cirujano plástico Forfiro Castillo, ha perdido todo su patrimonio. Bonavides contó que los gastos para intentar recuperar la salud de su esposa han afectado su economía. Bonavides concluyó haciendo un llamado al presidente López Obrador para que lo ayuden a unos precios legales que han sido engorrosos y sin algún fin concreto. ¿Qué opinas de este caso? Cuéntanos en los comentarios. Y para saber más, visitar Regeneración.mx ¿Qué pasó, boludo? ¿Estás en el baño? Un minuto y 37 segundos más tarde. ¡Fuera de mi oficina! 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 ¡Hasta aquí la información! Amable comunidad, hermosa comunidad de regeneración que tantos nos queremos por estar al pendiente de nosotros. Yo soy Enrique Legorreta. En Facebook, compartan este video antes de que los verificadores de Facebook nos quieran tumbar de nuevo con una información, también compártanlo en Twitter y en YouTube, ahí está nuestro canal Regeneración TV, para que puedan seguir viendo de estos videos nos vemos el día de mañana